muy buena gente bienvenidos a un capítulo más en directo de hollow knife continuamos donde lo dejamos nuestro file 3 y lo dejamos en boca sucia habíamos encontrado una nueva zona al lado izquierdo de boca sucia compramos algo que tenemos aquí y nos quedamos con 541 de geo y con eso no podríamos comprarle nada a salubra porque vale como 1400 lo de la muesca entonces para eso más bien además de ministro le has comprado tanto por desgracia no ahora pero ahora nos has dejado sin mercancía que vender sin duda cornifer se alegrará de aunque me pregunto aunque me pregunto en qué planea gastarse tanto veo a mirar una cosita aquí aquí era vuelves a la gordis acá y qué hacemos para que salga el salvador sí sí pero esto ya lo hemos leído qué hacemos para que salga el acceso hacia abajo venga la gordis viajero blanco no tengas miedo de ser frío afuera la cama está mullida se quiere que nos que nos metamos la cama que si esto ya lo leímos varias veces para que nos cae salvar una última de esa azote para que venga y se haga acá será eso lo que nos hace falta a ver tenemos que ir lo que dijimos que tenemos que hacer podemos ir a comprar aquí abajito claro y ahí hay un camino hacia la izquierda también podemos hacer esas dos cosas bajar derecho por el para quien dice montículo ancestral hacia abajo y así está esto y si me estoy escuchando y estoy escuchando a ver si eso está grabando adiós mejor me voy de ti lo siento a ver no estoy viendo la gente ciego no veo nada a no sí 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 estamos grabando si estamos grabando esto no cambia de pantalla no sé tan raro no cambia venga si lo cerramos y lo volvemos a abrir a ver si ya reacción al stream pero con ustedes qué vergüenza me cae la cara de la vergüenza con ustedes y ya ahorita sí por fin hoy estamos a un seguidor de los 20 muchas gracias a los que los vídeos en youtube se lo agradezco de todo corazón en serio entonces sí y como les dije no sé qué está hablando pero bueno si coger hacia abajo comprarlos amigos pero igual creo que no nos alcanzaría el geo no nos alcanzaría el geo para comprarla pero igual ahí tenemos un camino hacia la izquierda que también tenemos que explorar y igual tenemos que ir hacia allá si hay de otra vamos a ir hacia allá hacemos las dos cosas al mismo tiempo y después nos vamos para el coliseo de los insensatos ahora sí después de como 20 intentos y nos vamos para allá y la vamos a hacer a la primera parte creo que la primera parte no es tan difícil por esta hacia abajo derecho por esta es que ese pedacito un poquito enrevesado un poquito ahí estamos este desgraciado explota no nos da ni tiempo a reaccionar hacia abajo no si hacia abajo aprendo por aquí por el otro lado creo que sí esto se abre en mapas y mapas que da miedo aquí tenemos aquí tenemos alguien oculto para que usted lo vayan conociendo si nos ven a nosotros allá arriba tenemos al de los al de los amuletos estos de popó y hay un truco con él y menos mal y ya les muestro cuál es el truco con él nos vende amuletos acá no pasa nada podemos caer en esta agua ya no nos hacemos daño es este aquí el truco con él es el siguiente si es para que si es para que el truco con él es el siguiente requerido le vamos a hablar y nos vende el gel esos amuletos en 350 250 y 600 y en acuérdense bien si nos sentamos aquí nos vamos a colocar este amuleto nos quitamos este y nos colocamos es cuál era el que huele a poco y que literalmente es un amuleto que huele a poco donde es que dice al mano no no este la sonda del defensor hace que el portador emita un olor heroico y es una poca araña entonces si lo ponemos mire lo que sigue que vamos oliendo como raro vamos dejando y ahorita llegamos y él va a hablar otra cosa ya es el or que te rodea muy rico llámale por tu parte compartir un olor tan delicioso conmigo quieres un regalo a cambio más barato si mis precisión mis preciosos regalos te los daré más baratos evitada baja siempre les podemos comprar más caro ya te hará más fuerte tus enemigos todos los demás temerán será más fuerte vamos a comprar este y nos alcanza para comprar otro no nos quedamos sin nada entonces ahorita si ya nos podemos y desde que parece que ya no lo necesitamos y venga quiero leer este este amuleto es frágil y se romperá si su portador muere endurece al portador aumentando el daño que causan los enemigos con su aguijón este está bueno y habíamos cogido otro por aquí duro golpe este aumenta la fuerza del aguijón del portador lo que hace que los enemigos retrocedan más al recibir un golpe no me gusta este y este este lo podemos mejorar pero para eso tenemos que abrir el dlc del del green y es más difícil vamos a explorar por la parte izquierda aquí que tenemos un camino como ocultos y lo ven no lo hemos explorado aquí no podemos ya meternos para que ver si es por aquí creo que podemos ir a un soñador amigo tenemos esto para hacer nos toca hacer esto de una amola de una plataforma pero plataforma no se viene en la plataforma aquí suavecito me quieres dispara llegar hacia abajo señor hay no había un bicho de ese no lo había visto no se va a recoger los todos no se va a recogerlos todos que no peguen más no hay me caí hasta el fondo buena un pendejo nos faltó uno allá arriba tú uno o dos hay uno pero bueno a ver si nos faltó uno porque hasta que no se quite todas esas cosas a no faltó dos hay ya 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 se quitó todo si no tenemos que haber cogido todo no esta otro no no falta ninguno y por qué no se ha quitado falta uno gente o si nos salimos se resetea porque falta uno no lo veo por ningún lado usted lo ven una una esferita roja no aquí no está ah mírala mírala y ahorita sí sí ahorita sí nos dieron 129 no no como 80 venga ya está el árbol lleno si ya está el árbol lleno es por aquí de esta zona no tenemos mapa esto caídos hacia arriba hay buena con abeja y por aquí listo ya ya que ya ya recogimos todo ese árbol necesitamos recoger todos los árboles y ir a pelear contra los guerreros soníricos para poder desbloquear el aguijón más poderoso y acuérdense que estos explotan uy acuérdense que estos explotan y una vez me explotan en toda la cara el problema es que no tengo mapa de acá ay pendejo pensé que que hay por aquí que se viene y explotan uy sí uy que tiestazo nos da hasta nos cambió de mapa ¿cómo se hace para esquivar eso? que le podemos pegar lo que venga y nos persiga uy ahí listo lo que venga y nos persiga eso aquí parece sala de jefe justo parecía una sala de jefe pero como ay pues madre casi todo normal ay es que no vi el amarillo que estaba abajo bueno pendejo esos son los que explotan estos estos ¿cómo hacemos para para explotarlo desde lejos? venga ¿estos están muertos? ah no agotado está vivo ¿y este? cansancio estos ay buena un pendejo no le quería pegar tenemos que curarnos si no me voy a morir estoy a un golpe no le quería pegar pero es que sin mapa estamos como jodidos estamos como que andando a ciegas a estos bichos grandes no les puedo pegar a estos chiquiticos sí ¿para qué? para concentrar geo concentrar alma curarnos un poquito ah mira aquí está el de mapa ay pero no podemos avanzar a cogerlo claro el del mapa está aquí adentro y todavía no tenemos el poder para para avanzar por ahí o sea que tenemos que venir después porque ¿cómo avanzamos por ahí? o a no ser venga que podamos avanzar por aquí ah el del mapa estás aquí no estás abajo ah no perfecto mejor no es ho 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 por extraño que sea hollowness estas cuevas cuentan con un nivel de rareza completamente nuevo ¿has visto la puerta oscura de abajo? claro resulta bastante perturbador estar cerca hice lo que pude para evitarla por suerte encontré otra ruta para encontrar otra ruta para entrar aunque me chamusqué un poco traspasar por algo ácido ¿comprar mapa de zona? sí uy apenas esático esático para comprar el mapa de zona si no baila cayó nublado ay mire archivos de la maestra mire venga voy a mirar una cosa perdóneme vamos a mirar claro esto ah pero y aún así esto no conecta aquí mire mire hasta aquí no conecta lo de arriba y hay dos caminos tenemos que explorar lo de abajo estamos por arriba y por aquí abajo no podemos avanzar entonces tenemos que dar la vuelta por acá y por este lado venga por arriba ¿no? según este mapa tenemos que avanzar por aquí pero ¿por qué no nos deja avanzar? según este mapa tendríamos que poder avanzar por aquí no pero no nos deja pues por abajo y nos muestra oh no así de lejitos es por abajo y nos muestra por aquí porque estamos relativamente cerca ¿sí no? ajú bueno no rápido antes de que nos explote no no nos explotó si sería por aquí si sería por aquí abajo claro pero como está la puerta esa si es por aquí claro es por aquí donde tenemos que pasar entonces tenemos que dar toda la vuelta por abajo pero ya con el mapa mejor ya con el mapa mucho más fácil de ubicarnos y llegar hasta la parte de abajo vamos a dar toda la vuelta ¿sí me entienden? y si no me entienden pues explíqueme y si me entienden explíqueme porque yo no me entiendo vean me va a morir por pendejo ustedes me entienden explíqueme así lejitos de esa es bajar bajar y por el otro lado o sea lo rodeamos esa va a ser la estrategia si nos dejan avanzar buena buena don pendejo ay señor sería así por aquí abajo no pasa nada por aquí sería para rodear por la parte voy a explotar estos porque van y me pegan y después que me quedo con poquita vida así y ahorita si nos curamos como para ir seguros porque estoy fijo que aquí por aquí hay pelea de jefe esto está como muy muy grande yo sabía que me iba a pegar quería esconderme pegarle y esconderme acá está como raro está como muy grande está esta zona esta zona esa pelea de jefe ¿no? la típica que este que este reino está repleto de sorpresas ¿verdad? un edificio sobre un lago ácido a pesar de la vista no puedo evitar sentir familiaridad hay algo que revuelve mi mente aunque no sé el qué pensé que mi decido de excluimiento era lo que me atraía aquí pero ahora parece que es otra cosa uy amigo uy amigo eso suena raro es una película de zombies este edificio me atrae no amigo más dice puedo sentir cómo me llama ¿me atrevería a entrar? puedo sentir cómo me llama vamos a ver qué piensa ¿quién eres tú que me atraes a este lugar? eso es lo que piensa aquí podemos entrar pero quiero mirar por aquí a ver qué más hay ah mira 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 y aquí escucho un gusanito ¿sí lo escuchan? aquí hay un gusanito ¿cómo echo una si no? escucho un gusanito aquí escucho un gusanito espere ¿lo escuchan? ¿sí lo escuchan? venga 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 que eso está raro escucho un gusanito ¿y si lo hago por acá? ah sí míralo ah yo sí decía ¿sí ve gente? confíen en mí yo sí lo escuchaba que estaba por acá bueno entonces esto aquí es un atajo para ir abajo y me salió en me salió en en ay bueno me salió me salió un ritmo tenemos casi toda la vida completa pero esto esto es fijo batalla contra jefe a ver hacia abajo ah mira que hay un banco entonces ahorita sí me atrevo a ir si hay un banco sí va para actualizado si hay un banco sí me atrevo a ir 100% claro y porque aquí tenemos el punto como el checkpoint pero venga y si fuera batería contra jefe entonces me quitaría todos estos no venga aquí este no el de saber dónde estoy sí me gusta porque no conozco el lugar donde estoy este lo que pasa es que este se rompe este se rompe cada vez que nos matan pero pegamos más duro este que pegamos desde más lejos ¿sí no? ya nos vamos a ir más duro y más lejos esperemos no morir si nos morimos creo que tenemos que llevarlo donde él a que lo a que lo repare donde él nos lo vendió ¿podemos ir por aquí o por aquí? esto me suena a pelea de jefe ¿no? eso es típica típica pelea de jefe uy no la pegó pensé que alcanzaba a esquivarlo qué arro uff sí lo mató ay verá que ahorita no tenemos el amuleto que recoge las monedas por nosotros podemos irnos derecha o izquierda no hay por la derecha es eso inspeccionar ¿qué? suce yema haba ausencia cáscara exterior portal contiene receptáculo en luz un huevo en sello suce retirar sello exterior entre soñador dentro afuera contiene luz suce sueño ara haba no desarrollo contiene ¿qué? uy ah ahorita esto no nos hace daño eso es lo bueno cogimos primero la semilla antes de venir aquí este lago no nos hace daño ¿aquí qué? ¿había otra cosa al igual? ah por los dos lados se llega al mismo claro por los dos se llega al mismo lado ya entiendo ya entiendo no hay nada por el otro lado uy gente estos batallos contra jefe fijo 100% seguro no fey link me gauloa míralo 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 ¿sí lo ven? está escondido el desgraciado y las puertas sigue la puerta de aquí está cerrada la de aquí está cerrada ¿sí? ahí viene ahí se despertó quién sabe cómo se mata ay no se le puede pegar ay ¿qué es esto? corriente ¿cómo? este bicho está rarísimo ese mal nos está ayudando mire, mire, mire nos está ayudando ese mal nos está ayudando al que le hablamos mire ay no le pegamos ahí el tercero ay sí o sea es un ayudante o sea si no le hubiéramos hablado nos ayuda uy no ah ay nos alcanzó a pegar uy corriente ay no se empezó a pegar vamos a ver cuántos golpes ya lo matamos estoy jodido creo que si no hubiéramos tenido ayuda del mal no nos lo hacemos tan fácil o sea yo no busqué la ayuda pero agoté diálogos con el mal porque él me lo encontraba en varios lados si no hubiéramos agotado diálogos con él creo que no nos hubiera ayudado y con él fue súper sencillo porque él le quitaba la invulnerabilidad a saber cómo se la tendríamos que quitar nosotros no hubiera estado él quién sabe pero bueno lo hicimos a la primera que es lo importante a ver qué hay por acá vamos a reventar todo esto ¿no? esto está raro ¿qué es esto? inspeccionar un tanque lleno de lameculo de las melulas las melulas eléctricas ¿eh? ¿ya asustó? un tanque lleno de las melulas eléctricas ah, pensé que era otra cosa ¿y aquí qué? nada ¿aquí salgo esto? sí, inspeccionar de ausencia sube abundancia cáscara exterior o interior colocar inausencia suce vacío sustancia líquida o tejer ausencia interior o cáscara exterior suce mater mira selche vacío receptáculo ausencia todo exterior contiene ¿cómo? bueno bueno señor lo que usted diga aquí no hay nada mal ¿no? ah, aquí hay algo mira, mira, mira hay algo aquí hay algo raro entonces toca subir es por acá ¿qué dice aquí? inspeccionar algo brilla dentro del tanque obvio inspeccionar algo brilla dentro ahí llegó ese ese, ¿qué dice ese? también te llama a ti veo que no es ninguna coincidencia que hayamos llegado juntos aunque he perdido gran parte de memoria recuerdo ese lugar dentro de esta cámara la maestra trataba de almacenar el conocimiento del reino y en su interior se almacenó ella misma para salvar a Howlones la maestra se convirtió voluntariamente en un sello pero sobre ella conjuró una protección adicional aunque no puedo recordar lo sucedido tomé parte en ello me ha llamado aquí ahora para revertir esa protección todo ello con tu ayuda ay, no le he visto ese sin máscara ay, la máscara claro escuchar, ¿qué dice? no dudes la decisión del cambio ya fue suya no mía sabes lo que harías y parece estar de acuerdo con ello ¿qué piensas? vamos a ver qué piensas pensar que una criatura tan pequeña lleva sobre sus hombros el destino de este reino ¿eso es lo que piensas nosotros? ya, ya no nos dice nada más aquí no hay nada ¿le podemos pegar? ya está inspeccionar una figura duerme con el tanque ¿le tenemos que pegar? creo que sí, ¿no? ah, no, espere ¿cómo? inspeccionar vea, una figura pero no la podemos romper entonces aquí, con este ah, era con este con el onírico pendejo digo era con el onírico yo pegándole como bruto ahí a ver, ¿qué es? ¿esta qué es? ¿esta es una soñadora? ¿esta es un soñador? ¿de aquí? ¿no nos habla? ¿te va a pegarle? ah, sí ¿y con el onírico? ¿qué dice? para la diversidad un sello ya y después tenemos que pegarle o no teníamos que pegarle o si me la cargué mantén vea concentración ah, absorbo todo lo de ella vale, vale, vale uy, el control está volviendo loco está vibrando que da miedo segunda máscara porque el otro ya lo ya lo el otro ya lo desbloqueamos también ya lo encontramos segunda y son tres ah, ya estamos que acabamos o sea, ya estamos que vamos por la vasija pura la segunda nos queda haciendo falta una la de la derecha ya, entiendo entonces vamos por buen camino adiós mejor me voy de ti lo siento ¿eh? ¿ya eso fue todo? ¿qué nos dice este? escuchar todavía la señora se ha apagado y su cello se ha roto lo que intentas es muy difícil pero he visto tu destreza de cerca y ella también te creía capaz sigue tu camino pues y permíteme que descanse un poco habiendo completado esta hazaña empiezo a sentir mi edad todavía la señora ya no nos dice nada más y si le ¿qué piensa? a ver qué piensa pensar que una criatura tan pequeña nos vuelve a decir lo mismo exactamente lo mismo le envío un mensaje a ver un momento gente vamos a mirar por aquí y ya nos tenemos que volver todo el camino ¿no? y como llegamos por la izquierda vamos a irnos por la derecha a ver qué había por aquí nada ¿cierto que no? ya es lo mismo que en el otro lado nada vasija y nada ah sí aquí llegamos por este lado y por el otro lado no tendríamos que haber avanzado ah no por aquí no podríamos haber llegado vale 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 tendríamos que haber llegado sí o sí por el otro lado sí aquí ah venga no hay una luz ahí que ilumina pensé que era como un portal ¿demos que devolvernos todo ese camino? que sí no nos estaremos dejando nada por ahí ¿no? a ver ah claro claro el camino es sencillo por este lado ya hay que devolvernos y listo ¿no? a ver vamos adiós aquí está la aquí está el banco ¿va fatalizado o no? no pero ya ya logramos descubrir bastante esta zona entonces aquí sería irnos por aquí y aquí sería llegamos por el lado derecho tendríamos que irnos aquí por la izquierda ya me lo sé esquivar aquí tenemos algo dice ciervo camino hacia abajo ¿por qué dice ciervo camino hacia abajo? ah porque está la estación de la reina ahí vale y abajo está lo del banco entiendo claro la vieja que nos roba el geo tendríamos que no no igual no tenemos geo para darle tenemos que explorar después de este camino ay pendejo pensé que podía esquivarla y no eso muy rápido tendríamos que irnos por el del medio algo por aquí así así le pegamos y nos escondemos en una esquina por este lado cierto sí por este lado no tenemos mapa nos vamos por aquí abajo ah podemos pasar por aquí abajito ¿y aquí qué? pronto nos dejamos algo por arriba una nueva zona gente creo no estoy seguro una nueva zona creo creo que es por aquí vamos a mirar primero por por arriba ¿de aquí qué? ¿de aquí qué? no creo que hay aquí dentro entrar de montículo descuidado algo raro aquí tengo vida sí me importa ¿hacia abajo puede ir? no esto es hacia arriba sí o sí ¿quién sabe qué hará por aquí? ¡ay! pelea de jefe o fácil ¿dónde sale otro? es fácil pero es un solo ¡ay! pendejo es un solo zancudo ¿qué más? ¡ah! ¿eso fue todo? una fase como de cinco zancuditos nomás tenemos que ponernos el amuleto que recoge el geo porque ni se me olvida y por eso estamos prendiendo acento aquí hay una tajoda ¿y qué es esto? un poder gente eso es un poder es un poder qué pena ahí espectro aulladores pulsa E mientras tienes pulsada hacia arriba para desecutar los espectros los hechizos de alma consume recupera venga y hacia abajo el golpe vale, vale me entiendo ¿y esto aquí está durmiendo? ¿eso qué es? le pegamos con eso que dice o dime ¿cómo es? oídme oídme ay entonces ya cogimos este poder de ese lado vale, vale, vale y ya todo eso ajá no bueno ay buena don pendejo y ya eso era todo por este lado ¿no? nos podemos curar y largarnos de aquí irnos hacia abajo creo que eso era todo sí, hacia abajo si no estoy mal adiós me voy mejor de ti sí, hacia abajo tendría que ah no ese es el atajo sí, porque por aquí subimos o sea, cuando llegamos llegamos por aquí subimos por ahí cogimos el poder por ahí salimos por ahí entonces tenemos que ir hacia abajo ah, y hacia allá no podemos avanzar y hacia aquí está cerrado y entonces hacia acá no podemos avanzar o sea, nos toca volvernos todo todo el camino porque hacia abajo no hay como forma de pasar bueno, ahorita que hicimos esto lo pasamos por arriba por abajo digo, por el lago y por arriba ¿qué? mire, esto es como un escudo o sea, tenemos dos de escudo eso quiere decir que va a haber pelea de jefe por acá ¿qué es esto? sello de holones va a haber pelea de jefe por acá sí, porque si nos están dando escudo o sea, vida quieren que nos protejamos no hay nada acá no, no hay donde pasarnos o sea, hay pelea de jefe pero hacia abajo pero hacia abajo no había nada ¿no? entiendo está raro esto, ¿no? y volvimos al mismo lado no, no, no volvimos al mismo lado no ahorita sí podemos avanzar por allí bajar todo venga, ¿qué es ese camino? este caño nublado no hemos ido por ahí, ¿no? hacia el fondo a la izquierda está complicado espera un segundo un segundo gente me muteo mientras voy avanzando para escuchar alguito no, no, no no explotó allá, genial, a ver ¿por dónde podríamos avanzar? paramos, públicos o sea, no tenemos más camino es que no tenemos más camino, gente ¡ah, no! ¡ah, no, sí, por arriba! ¿bajé mucho? no, no, por allá, por allá es de donde venimos sí, no podemos avanzar por ahí no podemos avanzar por ahí porque no tenemos el poder que cruza las puertas negras entonces, más bien ¡ay, abeja! subamos y exploramos por el lado verde por el lado verde, más bien claro, por el sendero verde ¡ah, no! porque ya fuimos por allá y allá tampoco podríamos avanzar porque era por aquí por la mitad ¡oh, sí, sí! ya exploramos toda esta zona claro, no, no podemos hacer nada no podemos hacer nada eh, ta, 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 ta tendríamos que irnos mira, aquí en la aldea de la Mantis tenemos un camino sin explorar y aquí abajito en Estación de la Reina también tenemos un camino sin explorar hacia Nido Profundo pero vamos a hacerle vamos a hacerle el primero el primero del Coliseo de los Insensatos la primera prueba y yo creo que lo dejamos por ahí acá y ya llevo diciendo como tres capítulos que voy para el Coliseo de los Insensatos pero sí vamos a coger el ciervo camino y lo tenemos que coger hacia Tierras del Reposo y ahí bajamos a pie entonces ciervo camino Tierras del Reposo eh, bajando y hacia la derecha vamos a ver cuánto intento me cuesta hacer el, el, la primera prueba de los Insensatos yo creo que no me cuesta mucho a ver adiós, mejor me voy de ti ah, mire, aquí podemos mirar que es lo que hay acá eh, Sol reaccionó un video ah, sí a ver, qué es lo que dice esta este es un lugar este lugar debe haber sido un centro de actividad construido en la frontera entre dos tierras con esta zona hermosa y ya este quiero mirar qué es lo que se está comiendo está aquí mira, ella se está comiendo Nongo ¿y aquí qué hay? se lleva Holones creo que ella se está comiendo a alguien, ¿no? por favor no soy comida ay, sí, se está comiendo a este ¿y esta qué piensa? esta criatura parece sabrosa me pregunto ¿debería comérmelo? los otros de por aquí están asquerosamente sosos ay, este bicho es caníbal este asqueroso se está comiendo todo espere no hay nada por aquí, ¿sí no? se está comiendo a los bichos de por aquí esa cosa tú sabes más de los mapas de tu país ¿por qué? el de tu país a ver fire hacia abajo hacia abajo vamos a coger el ciervo camino y nos vamos a tirar del reposo estamos aquí actualizamos el mapa ¿qué mapa actualizamos? ah, el de arriba el de arriba el de nubloso a ver, no miremos el mapa aquí arriba claro, el de cañón nublado mire claro, esos dos caminos que nos llevan a la mitad donde dice cañón nublado no se puede acceder por ninguno de los dos hasta que no tengamos el poder de cruzar las puertas ay, aquí por arriba podríamos haber desbloqueado ese pedacito hacia arriba para conectarlo con para conectarlo con los cruces olvidados bueno, eso lo podemos hacer después vamos a coger esto y vámonos para la prueba del insensato ahorita sí llamémoslo primero y ahorita sí vámonos a tierra del reposo listo de tierra del reposo sí tenemos que buscar hacia abajo a ver descansemos acá para que no nos devuelvan mucho si nos matan adiós no nos devuelvan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y por aquí hay camino o no? ¡Suscríbete! ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Cien? Desbloqueamos la prueba del guerrero Muy bien, puedes hacer una nueva prueba Espero que tu actuación Actuación, actuación Actuación sea espectacular A ver qué piensa el de nosotros Señor insensato, denme otra oportunidad Demostraré lo fuerte que soy Puede entrar, listo ¿Aquí qué? Pura los guerreros Lucha para tener geo Y una muestra de amuletos ¿Colocar una marca? No, todavía no Vamos a prepararnos primero para la batalla Aquí, listo ¿Dónde nos sentamos? Aquí, en el banquito Y vamos a quitarnos esto ¿Qué amuleto podemos conseguir? Usar Tenemos el de pegar duro Aumenta el daño que causa los enemigos con su aguijón Tenemos el de pegar desde lejos Y uno de recuperar geo más rápido ¿Consigue alma al recibir daño? No, más alma al pegar Aumenta el daño que va al golpear un enemigo Ah, y este Pero Pero cuesta dos Entonces Este, no hay el domacio, ¿no? Vámonos así No creo, no creo que me maten en la primera prueba Que es sencillita Las otras sí son más difíciles La segunda y la tercera Pero en la primera creo que me la puedo hacer En un momentico ahorita sin colocar una marca Eh, sí Y vamos a la batalla Vamos a ver qué tan difícil puede ser La primera prueba, la del guerrero Poliseo, los insensatos Uy, siempre hay harto bicho vivo todavía Se supone que están en un reino donde caen Vivi Pontejame Hoy Buenas Buenas Un pendejo Corremonos Nos falta uno Nos faltaban dos Listo, facilito Ajá Rápido, sencillito Uy, rápido Uy, como nos pegó esa Hijo de madre Sniper de miércoles esos Oh, no Ajá ¿Quién hay por aquí? Ah Listo Ajá A ver, a ver, a ver Ay, buena Buena, un pendejo No Ataca Uy, eso no debe haberme pegado Ese sí Ah, bueno Será todo La primera prueba es esta No, no, no Tiene que haber jefe Así Ah, sí Estos son fáciles de matar así Ay, bichos Ah, bichos, hijo de madre Son un sniper En serio Ay, jodas Qué asco de bicho Ah, jodas En serio Y se acerca Para poder pegarle No A ver, acudémonos Uy, esto va a estar difícil ¿Qué es? Más difícil todavía Dos golpes Y los matamos Dos golpes A ver Uy, qué Ah, explotan No, no, no No, no Hay aviso que explotan Cuando les pegamos Ay, buena Buena Don abeja Bueno, curados a full Está tan jodido Ya, eso fue todo No, todavía no Debe quedar algo Algo más difícil Las mamás O algo así Uy, qué es eso Todo el mundo se cayó ¿Cómo, cómo? Ay, sote Sote el todopoderoso Pobre sote No Eso se sacó de bolseo No me jodas Pobre sote No tiene la culpa A ver qué piensan Vamos, chucho Huye de aquí No sea que siga Humillándote Pues ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muesca de humuletos Ay, perfectísimo A ver qué dice este No, no dice nada más Ya que lo vencimos ¿Será que ahorita Sí podemos acceder A los recuerdos De él allá? A ver ¿Este? No, eso no nos dice nada Mil de geo En un momentico Estos sí son negocios Socios A ver ¿Qué dice aquí? Bienvenido guerrero Has contribuido Haz una contribución Es la prueba del conquistador ¿Sí? Creo que la podemos hacer Venga Muy bien Puede acceder a una nueva prueba Espero que tu actuación Sea espectacular ¿Vale? ¿Y aquí qué? Prueba de los guerreros Lucha para tener geo Y una muesca de amuletos Pero ya la tuvimos Y si volvemos Y lo hacemos Vuelve y nos la dan No, pero vamos aquí Lucha Los conquistadores Lucha para tener geo Y un metal al raro Uh Colocar una Hagámonoslo Yo soy capaz De hacerme estas dos Esta última La dejamos para después Y voy a mirar Una cosa boca sucia Y listo 5 horas de stream Gente A ver Segunda prueba A ver los conquistadores Ay Como nos victorian No podemos Uy Uy Nos dan De la otra cosa Nos dan esto Vaina de alma Corémonos Están un poquito Más complicados ¿No? Dos 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 golpes De una Ah No A ver Curándome un poquito No Ay Quería caerle encima Ay Buena Don pendejo Si fallando Muchos ataques En la cabeza Ah No No Nos va a matar Ese bicho Vémonos Nos iba a matar El bicho Nomás Es el 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 Rojito Ese No El Amarillito Oh Vémonos Otra vez Ya que tenemos tiempo De descansar Un ratico Aquí en la mitad A ver cuáles nos traen Se mueve a todo solo Pendejo Ay Una explosión No No Tenemos que curarnos Como sea Vémonos Curámonos Uy Uy Pasamos de tener Uno Uy Nos alcanzó A pegar Dos veces Uff ¿Qué hacemos? Va Un mímico Eso es un mímico Facilito Uff Hay chuzo A ver Esto nos va a hacer más fácil Estos son fáciles pegándole desde arriba Uy Le esquivamos Como los dioses ahí Chuzos Listo Otro Fácil Facilito Uy Chuzos Listo Nos curamos Nos curamos rápido Antes de que salga la otra Curámonos otra vez Un poquito Ay Me faltó pegarle ese Uff A ese desde donde nos pegó Se vienen picadas desde arriba Bueno Tenemos curación Tenemos geo Tenemos alma Uy Eso está raro No Espera Un segundo Un segundo Un segundito Listo Qué pena Tres Tres Ay Ay no Ay no Ay los chuzos No nos podemos curar No nos podemos curar Sí señores Tenemos que evitar los diagonales Bueno y los chuzos también Curemos No nos peguen No nos peguen ahí Ya se está a un golpe Listo Nos curamos Sigue jefe ¿Qué jefe o qué? ¿Qué jefe o qué? Curemonos Tengamos bien toda la salud Ah Bueno Oye ya que nos toque un jefe Seguido después de este No nos podemos curar A ver a tope A tope a tope la salud Uff Uff Uh una muerta Uy se enloqueció la otra Uy se enloqueció la otra Uy que así que nos la matamos Aguantan harto Hay un jefe Hay un jefe Sigue un jefe ¿No? Ah eso fue todo Esa fue toda la prueba ¿Qué es esto? Mineral pálido Ah amigo Esto está fácil 2600 2619 Geo Y nos quedaría Si no falta La última prueba La vamos a dejar Para el siguiente capítulo Para el inicio Del siguiente capítulo No es tan difícil Estas dos Claro Este y esta Y aquí cuánto nos pide Por la otra Eh no Buenito Contribución Y para hacer ¿Cuánto? 800 Si de una vez la pagamos ¿No? Bien bien Para hacer Una nueva prueba Espero que tu acción Sea espectacular No gente Hasta aquí Lo vamos dejando ¿Vale? Y en el siguiente capítulo Hacemos la siguiente prueba Espero que les haya gustado Este capítulo Que estuvo cortico Pero sustancioso Y nos vemos En la próxima Y hasta luego Y gracias Por sus subscribes Y por sus likes Y por todo Y por su cariño Por su apoyo Los quiero mucho Y hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao Chao, gente Chao Chao, chao Chao, chao Gracias.